Rosemary Tapia para comentarles el libro de la semana del 6 de junio del 2020. Las Siete Hermanas de Lucinda Riley. Esta es una saga que viene desde, imagínense, estoy en el libro 6, leí desde la primera, la primera hermana. Mantener la atención del lector en una saga larga no es fácil, tiene que ser muy buena para que la gente no pierda interés. A la muerte de su padre, seis hermanas irán en busca de su origen y descubren que su amor está escrito en las estrellas. Las Siete Hermanas, Siete Destinos, un padre con un pasado misterioso. En este, el sexto libro que leo, la hermana Sol, es una historia romántica inolvidable. Nos desplazamos a escenarios maravillosos, de Manhattan a las majestuosas llanuras africanas. En apariencia, Electra lo tiene todo para ser feliz. Es, belleza, fama, fortuna, es la modelo más cotizada del mundo. Pero debajo de esa fachada, a vista de todos perfecta, no ha sido capaz de superar la muerte de su padre. Y recurre constantemente al alcohol y a las drogas. Mientras lucha encarnecidamente por salir a flote de las drogas, recibe una carta de una desconocida que asegura ser su abuela. Ella tenía una carta que nunca abrió, con las coordenadas donde su padre le decía su origen. Paralela a esa historia, hay otra que después se une. En 1939, Cecil Hunter Morgan viaja a Kenia desde Nueva York, para recuperarse de una depresión por motivos amorosos, un rompimiento, antes de casarse. La deja por otra. Pero tras instalarse en la casa de su madrina en Kenia, conoce a Bill Forsyth, un hacendado de carácter posco. Y con estrechos lazos con la tribu Masai. La guerra acerca a Bill y a Cecil. Sin embargo, se casan y todos. Sin embargo, hay un encuentro en el bosque con una princesa Masai. Y Cecil le hace una promesa que cambiará el curso de su vida para siempre. Esa es la recomendación que les hace Rosemary Tapia. Los videos anteriores, busquen hermanas, las siete hermanas, Rosemary Tapia, y ahí lo encontrarán. Desde la primera hermana. Esa es la recomendación que les hace Rosemary Tapia. Los jóvenes a leer, a leer incansablemente, como si la vida y el éxito dependieran. Porque dependen. Lean y su mundo, su vida cambiará.